La vida de Leticia Ortiz antes de su boda con Felipe siempre ha sido un misterio que a lo largo de los años ha sido escudriñado por periodistas, medios de comunicación, publicaciones y también autores a través de sus libros. Se han dicho absolutamente de todo hasta finales de 2023 cuando aparece la figura del excuñado Jaime del Burgo quien revela más información sobre todo esto. En concreto nos referimos a una serie de documentos privados que añaden más información a cosas que en su momento se habrían dicho antes. En su momento David Rocasolano habló de una interrupción del embarazo. Ahora con toda esta polémica hemos conocido que hubo dos, una antes de Felipe, otra después de Felipe y además un informe del CNI encargado o no por Juan Carlos I que habría entregado a su hijo y que contendría información sensible sobre la propia Leticia Ortiz después de su matrimonio. Con el rey de España. Vamos a analizarlo todo. Empezamos. Algunos medios en el día de hoy están diciendo que el año 2024 podría ser el año del hundimiento del matrimonio entre Felipe y Leticia debido a esa caja de mandora destapada por el excuñado Jaime del Burgo. Él regaló a la familia real un final de año entretenido y ahora pues queda a ver cómo se desarrolla todo. El asunto, como digo, se trata de una serie de documentos privados de la reina que probarían informaciones que han salido a lo largo del tiempo. La primera fuente en la que nos vamos a fijar va a ser el libro de David Rocasolano. Precisamente la gran bomba de ese libro, más allá de lo que ocurrió en el funeral de su hermana Erika Ortiz, tiene que ver con una interrupción en el embarazo donde el primo tuvo un papel primordial. Tenemos que remontarnos al principio de su noviazgo, ya que Leticia Ortiz no fue bienvenida en la zarzuela cuando Felipe la presentó como su pareja sentimental a sus padres, Juan Carlos I y la reina Sofía. De alguna manera les chirriaba que la heredera al trono fuera una plebeya divorciada, nieta de un taxista. Y bueno, pues Leticia, viendo un poco la situación, decidió ocultar algunos secretos de su pasado para no caer todavía peor. Juan Carlos I ya había demostrado en su momento cierto poder para alejar a las mujeres de la vida de Felipe. Lo hizo con Gigi Howard, lo hizo con Isabel Sartorius y la última la hizo con Eva Sanum, casi por mandato del entonces presidente José María Aznar. Felipe entonces decidió coger el toro por los cuernos. Si le impedían estar con Leticia, él amenazó con renunciar a la corona. Y a pesar de que la mano de su padre siempre ha sido muy larga y llegó a decir que podría conseguir alejar a la ex presentadora del telediario, lo podría hacer sin que su propio hijo se enterase. Entre los secretos que tienen que ver con Leticia Ortiz, destaca ese aborto al que se sometió antes de estar con Felipe y que reveló David Rocasolano ese aborto, cuyo padre era David Tejera, que se enteró precisamente por la publicación del libro de David en 2014. El primo relata en el libro Adiós Princesa que Leticia había tenido un aborto antes de casarse con Felipe. Leticia se quedó embarazada del periodista David Tejera, del que ya hemos hablado, y habría abortado en la clínica Dator de Madrid. Revela que Leticia y Felipe, que entonces eran muy cercanos al primo, era prácticamente el confesor de Leticia, su mejor amigo, no fiándose del CNI, no fiándose de su propio entorno, que podría filtrar todo esto al propio rey, fue David Rocasolano quien se encargó de eliminar las pruebas ante las posibles consecuencias que podrían darse si el asunto se hacía público. El tema aquí no tiene que ver tanto, porque un aborto, creo que incluso en esa primera década de los 2000, no era algo tan escandaloso, pero es que había una boda real, y una boda real además oficiada por el ultraconservador obispo Rouco Varela. Se une aquí además también un veto de la propia reina Sofía, que no vería con buenos ojos precisamente este asunto, y que junto a su marido podría ser la clave para finiquitar esta relación. Esta interrupción del embarazo ocurrió el día 27 de octubre de 2002, con una factura de 240 euros. Precisamente este es el detonante que le hace a David Rocasolano escribir el libro. Varias personas se le presentan con esa factura que él se había encargado de destruir, pero que le quedaba la duda si realmente todo esto podría salir de alguna manera. En 2002, Leticia es la presentadora del telediario, pero mantiene un perfil discreto como otras tantas que ha habido. Su nombre se conoce, la ven millones de personas, pero su fama o su popularidad no alcanza su cénit hasta el anuncio de compromiso con Felipe VI. David Rocasolano terminó quemando esos documentos que pudo hacerse gracias a sus conocimientos como abogado por parte de la clínica, amparándose en la ley de protección de datos. Los quemó en el fregadero de su casa y, curiosamente, unos años después desvelaría su contenido, no todo, evidentemente, dentro de su libro Adiós, princesa. Con esta primera interrupción del embarazo ya había bastantes rumores antes del libro de David y lo único que hizo fue confirmarlo. De hecho, esta primera interrupción del embarazo es la información que podríamos considerar más veraz respecto a todos los documentos, todas las informaciones que he dicho que se van a recoger en este vídeo. El asunto, hay que decir, que fue un plan conjunto de Felipe y Leticia, a espaldas, lógicamente, de los padres. Los padres no veían bien que Felipe se casara con una divorciada, a pesar de que su primera boda no fue por la iglesia, sino que fue por una ceremonia civil. Bueno, pues eso, de alguna manera, no se terminaba de ver bien, como digo, en esa primera década de los 2000. Luego, posteriormente, conocimos un segundo aborto. Casi de forma paralela, en el año 2014 apareció también otro libro llamado Leticia, Una republicana en la corte de Juan Carlos I, escrito por el catalán Isidre Cunil, una persona que en su libro, él mismo lo confesó en una entrevista, porque sé que me lo habéis pedido mucho, que comente capítulo a capítulo ese libro, confiesa que él lo que se hace eco en esa publicación es de los misterios que rodean un poco a la casa real, que Leticia no aparece hasta bien entrado el libro y que, a pesar de todo, pues ella no es la gran protagonista. Eso sí, admite que se hace eco también de diferentes leyendas urbanas. Leyendas urbanas bastante fuertes, que no se han oído ni en otro medio ni en otra publicación, que tendrían que ver igualmente con su vida antes de la boda con el rey Felipe. Este autor comenta que se sometió a uno en México tras quedarse embarazada de un hombre casado. Del hombre casado de México ya hablamos en el vídeo relacionado con ese país. Y bueno, pues dice que se refiere a un aborto a principios de 1996, durante su época de estudiante, y la intervención se llevó a cabo en el Hospital Médica Sur del Distrito Federal. Curiosamente, en México, hablar de la reina Leticia se puede hablar con una cierta libertad de expresión al tratarse de una persona extranjera. No ocurre esto siempre en México, pero hoy me ha llamado la atención que una de las publicaciones de las revistas más escandalosas dentro de ese país, llamada TV Notas, que saca escándalos de los famosos, pero de gente potente de la televisión. Es como si aquí las revistas del corazón sacarán escándalos de la vida privada, pues no sé, de Ana Rosa Quintana, de Emma García, de Joaquín Pratt, de Jorge Javier Vázquez. Estamos hablando de aspectos de la vida muy íntima. Curiosamente, en esta publicación no aparece nada, absolutamente nada, de este aborto. Me he dado a la tarea de buscar un poco en Hemeroteca Mexicana y no he encontrado tampoco palabras que sustenten la información que da Isidre Cunil. Él alude a que tiene una serie de fuentes en el CNI. No será la primera vez que aparezca en este vídeo. Pero, como digo, yo puedo también decir que, no sé, que me he ido a tomar un café a la cafetería y que se me ha acercado una persona y que me ha dado, bueno, pues una serie de revelaciones de Leticia Ortiz presentándose como un agente del CNI. Yo, como digo, hay una entrevista de Isidre Cunil respecto a este libro donde él dice que se hace eco de todas las informaciones que se han dicho. Sean verdaderas o no. Si este segundo aborto a mí, por lo menos, me despierta ciertas suspicacias, ciertas dudas, ¿no? Porque ya digo que la fuente a la que alude es simplemente un informe del CNI sin dar más datos. Pero bueno, como digo, aquí se presenta la información, todas las versiones y que cada cual saque sus propias conclusiones. Ahora, recientemente, en este final de año, hemos conocido que habría efectivamente un tercer aborto. Y ojo, porque aquí las informaciones bailan. Por un lado, ha habido personas que han afirmado que realmente el aborto que en principio sufrió de David Tejera no sería de David Tejera, sino de Jaime del Burgo. Pero la otra versión lo que cuenta es que este aborto se produce después de su matrimonio con Felipe. Y precisamente viene dado por esta relación con Jaime del Burgo. No se saben muchos más datos, nos falta mucho contexto, pero es una versión que, aunque no aparece en el libro de Jaime Peña Fiel, se ha insinuado a través de los mensajes de Twitter del propio Jaime del Burgo. Esto es verdad, no es verdad. Aquí, como digo, todavía hay que hacer una serie de actos de fe hasta que finalmente este señor saque todas las pruebas más allá de esa foto con la pasmina. De momento es la versión de Jaime del Burgo y no existe absolutamente nada más. Consultando un poco las fechas del libro y el propio relato de Jaime del Burgo en redes sociales, podemos inferir que esto ocurrió en 2013, fecha donde, según la versión del propio Jaime, se enciende ese romance que iba y venía con Leticia, y justo antes también de casarse con su hermana Telma. En todo esto también hay una noticia de la que se han hecho un poco eco las redes sociales que tendría que ver con, bueno, pues de alguna manera con una serie de dudas de paternidad y si realmente sería, si Sofía sería hija de Jaime del Burgo. En otros vídeos hemos estado mostrando el gran parecido de Sofía con su tía Irene de Grecia, con su padre, con su madre e incluso también con la propia Irene Urdangarín. En cualquier caso, bueno, pues como digo, aquí al final se trata un poco de cuestión de fe. Jaime del Burgo todavía tiene muchas cosas que demostrar, más allá de que haya destapado todo este escándalo de la relación extramarital entre Leticia y Felipe. Sin embargo, hay otro punto más que arroja también luz sobre esta serie de documentos privados. La noticia ha salido hoy y tendría que ver con lo siguiente. Se habla de un tipo de alarma en Zarzuela, de sazón que se extiende hasta los juzgados de Arganda del Rey en Madrid. ¿Por qué? Por posibles filtraciones sobre el matrimonio y posterior divorcio de la reina Leticia. No el suyo con Felipe, sino el anterior con Alonso Guerrero. Al final vemos que la monarquía pretende tener todo atado y bien atado, pero siempre hay flecos que se escapan, como pudiera ser este. Cuando anuncian el compromiso, Felipe y Leticia se toman algunas medidas para evitar posibles escándalos que pudieran salpicar a la novia de cara al futuro. Y según el portal Monarquía Confidencial, se eliminaron en internet rastros sobre la vida de la entonces periodista y presentadora en televisión española. Lo mismo sobre su relación y matrimonio con Alonso Guerrero Pérez, del que se divorció. Yo tengo que decir que me acuerdo cuando salió el anuncio de compromiso, yo me fui directamente a internet y había una página de un fan de Leticia Ortiz, que bueno, petó en ese momento. Se ocupaba un poco de relatar la vida de Leticia. Curiosamente, sin ningún tipo de escándalo, él la admiraba porque era la persona que estaba detrás de esta web, porque era la presentadora del telediario y nunca quiso, y eso que se le ofreció dinero, someterse a entrevistas para hablar de la propia Leticia, con la que tenía contacto, ya que ella no se imaginaba tener una especie de club de fans. El asunto es que de la sentencia de divorcio de Leticia con su ex, es otro de los documentos que estaría custodiado bajo llave en una caja fuerte en el juzgado de Aranda del Rey de Madrid. Jaime del Burgo ha empezado a desembuchar, a soltar la sopa, como se dice al otro lado del charco, y a pesar de que no se han detectado movimientos extraños, bueno, pues algunos funcionarios temen que esto se pueda filtrar, y en concreto datos de la documentación guardada en la caja fuerte. Se ha comentado en Petit Comité la situación. El propio Jaime del Burgo también ha afirmado que don Juan Carlos habría tenido en su momento, y con sus diferentes novias, las diferentes parejas de Felipe VI, una serie de informes encargados al CSID o al CNI, donde el rey emérito todavía tiene sus tentáculos. Lo último que se habla es de un informe en el que la reina Leticia, bueno, pues se detalla en ese informe, la relación, no digo sentimental, me limito a decir relación, puede ser de muchos tipos, profesional, bueno, relación, pero quiero aclarar que no estoy diciendo sentimental, con unos 20 hombres. De esto ya daría para otro vídeo el tema este un poco de las amistades peligrosas, no solo de Leticia y Felipe, que han salpicado un poco su reinado a lo largo de los años. Pero, pero bueno, a mí me sorprende saber que el propio Jaime del Burgo sabe que existe este informe, y que además, bueno, pues es algo que maneja Juan Carlos. Aquí ya podríamos estar hablando de una conspiración entre el propio Jaime del Burgo y el rey Juan Carlos I para vengarse de la propia Leticia, algo, bueno, pues que llamaría bastante la atención y que de alguna manera también lo podríamos considerar como coherente y lógico dentro de toda esta maraña. Pero siendo honestos, también hay que decir que acceder a esa información es bastante difícil. Si algún funcionario se le ocurriese mirar en eso, estaría incurriendo en un delito y podría perder su propio trabajo. Existe una LOPDER, que es la Ley Oficial de Protección de Datos, que no solo funciona a nivel nacional, sino a nivel europeo. Y además, como digo, si saltara cualquier tipo de información a este respecto esos documentos, se estaría incurriendo en un delito en el que directamente el Estado actuaría de oficio. En cualquier caso, son documentos privados, algunos publicados por familia de la reina, como David Roca Solano, otros que podrían estar basados en leyendas urbanas, como el libro de Isidre Cunil, que las incluye, aparte de otros episodios que sí son verdad. Y por último, pues Jaime del Burgo, que parece un poco el guardián de los secretos de la monarquía. Él sigue diciendo que ahora en 2024 nos enteraremos de muchas cosas que él mismo está dispuesto a destapar. No sé qué pensáis, pero desde luego este año viene bastante fuerte. ¿Creéis en la existencia de estos documentos privados? Si no, más información al respecto. Dejad vuestra opinión en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta, un apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario. Gracias por estar ahí. Gracias. Gracias.